¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Te amé cuando te vi me enamoré Como esperaba despertar para poder volverte a ver Como sufrí ese temor de imaginar, de no saber Si me querías como yo, o me dejabas de querer Y nuestra calle en este sol, y los recreos sin hablar Y las caricias en secreto, y mi tumor de ingeniería No sé si hicimos el amor, o si el amor nos hizo amar Con miedo la primera tarde, aquella vez en el trigal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias por esta invitación! ¡Nunca me voy a olvidar! ¡Gracias! 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 Chaves en el pegar Gracias por ver el video